El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Amigas, amigos de Santiago Sinicagua, de comunidades, de pueblos, municipios de esta región de la Mixtec Alta del Estado de Oaxaca, me da mucho gusto estar de nuevo en este pueblo que ya conocía, que había visitado hace 10 años. Tengo la dicha enorme de conocer todos los municipios de Oaxaca, los 570 municipios del Estado de Oaxaca y también todos los municipios de México. Y los he visitado más de una vez porque nos llevó tiempo recorrer el país y sembrar la idea de la necesidad del cambio, de un cambio verdadero. Visitamos, por eso los pueblos predicamos cívicamente en toda la República. No fue en vano ese esfuerzo porque se decidió en favor de ese anhelado cambio. La mayoría de los mexicanos consideraron que era necesaria, justa, una renovación en la vida pública de nuestro país. Por eso hablamos de la Cuarta Transformación, porque la primera fue la independencia de México. Cuando dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, encabezaron al pueblo de México para que se lograra la independencia, porque nos manteníamos como colonia de España. Estábamos dominados por Europa. Así permaneció nuestro país 300 años. Apenas vamos a cumplir 200 años de independencia. Por eso fue importante ese movimiento. No sólo se consiguió la independencia de México, sino que se inició a luchar, se inició la lucha por la justicia. Hidalgo fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud. Y Morelos decía que se moderara la indigencia y la opulencia. Escribió un documento que se llama Los Sentimientos de la Nación. Se lo dictó a un abogado, Andrés Quintana Roo, y le decía, usted, licenciado, que es un hombre de letras, ponga ahí de que se eleve el salario del peón. Fíjense lo breve, pero claro y sustancioso, de ese dictado. Que se eleve el salario del peón. Sencillo. Le decía a Morelos, a Quintana Roo, le decía, ponga ahí que se eduque al hijo del campesino, igual que al hijo del más rico hacendado. Le decía, ponga ahí que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Ese fue el documento que dictó Morelos. Por eso se logró la independencia y se inició la primera transformación. La segunda fue el movimiento de reforma que encabezó el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, Benito Juárez García. Porque los conservadores en aquel entonces no aceptaban las reformas. Y ya cuando estaban perdidos, se atrevieron a ir al extranjero a ofrecerle a un príncipe que viniera a dominar México. Un acto antipatriótico. Vino por eso Machimiliano y la emperatriz Carlota. Y nos invadió el ejército francés. En ese entonces el ejército más poderoso del mundo. Pero Juárez, los liberales, no se rindieron. Lucharon para liberar de nuevo a nuestra patria. Para lograr la segunda independencia de México. ¿Saben cuántos soldados franceses trajeron? 30 mil para invadir a México. El presidente Juárez tuvo que ir al norte a defender la república. Se fue a Chihuahua, a Paso del Norte, que ahora es Ciudad Juárez. Allá estuvo con su gabinete. Le escribía Maximiliano diciéndole que se entendieran que le daba el cargo de primer ministro si aceptaba el imperio austriaco-francés. Si lo reconocía a él, a Maximiliano, como el principal gobernante de México. Juárez le contestaba no voy a aceptar nunca un gobernante extranjero. Y sufrió mucho estando en México porque su familia se tuvo que ir al extranjero. Se murieron sus hijos y no pudo estar en el sepelio, en los funerales de sus hijos para defender la patria. Por eso se logró, por esa resistencia que se recuperara la república porque Juárez entre otras cosas era muy perseverante. No perdía la fe en la causa que defendía. Otros se desesperaban y se hacían a un lado o se iban del lado de los invasores y Juárez resistiendo sin doblarse. Por eso se logró expulsar a los extranjeros y al mismo tiempo la segunda independencia de México y la tercera transformación fue la revolución de 1910. No hace mucho, hace un poco más de 100 años. ¿Por qué fue esa revolución? Porque Porfirio Díaz se quedó 34 años en la presidencia, llegó con la bandera de la no reelección y se quedó, reformó la constitución y estableció la reelección. Por eso surgió el movimiento encabezado por Francisco I. Madero con el lema de sufragio efectivo, no reelección, pero también el movimiento social, así como Porfirio Díaz y Juárez eran originarios de este estado de Oaxaca. También otros dirigentes extraordinarios nacieron aquí en Oaxaca los hermanos Flores Magón en la Sierra Mazateca. Y ellos impulsaron el movimiento social porque había esclavitud, porque no había justicia laboral. Por eso surgió ese movimiento revolucionario y se avanzó porque se entregó la tierra a los campesinos que estaban en manos de hacendados. Se recuperó la riqueza de México que se había entregado a extranjeros, las minas, los ferrocarriles, el petróleo. Todo eso se logró con la revolución y también mejoraron las condiciones laborales porque en el porfiriato se tenía que trabajar 16 horas y eran 25 centavos y no había vacaciones. Había que trabajar hasta los domingos y si no trabajaba el domingo no ganaba. Además siempre vivía el jornalero el peón endeudado y se volvía esclavo. Por eso fue el movimiento revolucionario y por eso se estableció en la constitución de 1917 la jornada de 8 horas y el salario mínimo. Sí fue importante la revolución pero pasó el tiempo y se regresó a ese sistema opresor injusto injusto de apoyo y beneficio sólo para las minorías y lo mismo que en aquel entonces se entregaron las minas se privatizaron las empresas públicas los bancos los ferrocarriles desaparecieron los trenes de pasajeros en este periodo nada más hay trenes de carga y están en manos de empresas extranjeras bueno se avanzó en la privatización del petróleo de la industria eléctrica nacional por eso es que la gente en 2018 hace un poco más de un año decidió por un cambio y por eso hablamos de la cuarta transformación de la vida pública del país la primera fue la independencia la segunda la reforma la tercera la revolución y la cuarta este movimiento que estamos llevando a cabo desde abajo y entre todos cómo es esta transformación pues lo primero es que no haya corrupción porque eso es lo que estaba destruyendo a México nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y el presupuesto público que es de todos se quedaba siempre en unas cuantas manos por eso decidimos que lo primero es no permitir la corrupción acabar con la corrupción cortar de tac con la corrupción y lo estamos llevando a cabo se está erradicando la corrupción vamos a desterrar la corrupción de México me canso canso y con eso el presupuesto rinde no hace falta aumentar impuestos crear impuestos nuevos decretar gasolinazos aumentar la deuda no se robaban mucho y ahora se tiene presupuesto se han liberado fondos para el desarrollo y el otro complemento de esta fórmula es acabar con los lujos en el gobierno porque había gobierno con muchos lujos con muchas extravagancias sueldos hasta de 700 mil pesos mensuales eso se terminó estamos bajando los sueldos de los de arriba para aumentar los sueldos de los de abajo eso se llama justicia laboral ha aumentado el salario mínimo en 13 meses que llevamos el año pasado el aumento 16% este año 20% saben desde cuando no aumentaba así el salario mínimo llevaba 40 años que no había aumento del salario mínimo como se ha registrado en el tiempo que llevamos en el gobierno también no hay privilegios para los altos funcionarios públicos se destinaban 6 mil millones de pesos sólo para la atención médica de los altos funcionarios públicos se hacían hasta cirugía plástica se estiraban a costillas del erario eso se terminó ahora hay que ir al INSTE o al seguro o al INSAR ya no hay atención médica privada los expresidentes saben cuánto tenían de pensión en general cada uno 5 millones de pesos mensuales se rayaban por eso algunos están enojados pero ya se les va a pasar ya se van a ir acostumbrando cuántos cuidaban al presidente ocho mil elementos del estado mayor presidencial miren ya desapareció el estado mayor presidencial esos ocho mil elementos pasaron a formar parte de la guardia nacional a la secretaria de la defensa y es ya pueblo uniformado para proteger a la gente que lo necesita al presidente lo cuida el pueblo al presidente lo cuida la gente el que lucha por la justicia no tiene nada que temer ya también hoy en la mañana que día conocerlo del avión presidencial hay polémica pero ya se tomó la decisión se va a vender ese avión presidencial se vende se renta o se rifa pero yo no me voy a subir a ese avión no puede haber gobierno rico con pueblo pobre porque nos está causando trabajo vender porque no hay quien lo compre imagínense no lo tiene ni Donald Trump está avaluado en dos mil quinientos millones de pesos tiene para doscientos ochenta ochenta pasajeros pero lo adaptaron para que puedan ser transportados ochenta eso sí salas de junta restaurante alcoba es un palacio para los cielos una ofensa para el pueblo de méxico por eso no sólo nos vamos a deshacer de ese avión que dicho sea de paso todo lo que se obtenga por la venta de ese avión va a ser para comprar equipo médico para rayos x para ambulancias para tomógrafos mastógrafos para que no falten los equipos en los hospitales públicos de ahí vamos a tener recursos y aprovecho de una vez para decirles que regreso el día veinte de marzo porque vamos a inaugurar el hospital de especialidades de Tlaxiaco todo esto significa ahorros significa muchas cosas si yo vengo a la mixteca en helicóptero ¿cuándo me voy a dar cuenta de cómo están los caminos? nunca por eso ya es un gobierno distinto nuevo y vengo a decirles que no vamos a fallarles no vamos a traicionar al pueblo vamos a seguir cumpliendo todos los compromisos ¿qué hemos hecho? vamos a ver en trece meses en general les digo que se atiende a todos se escucha a todos se respeta a todos pero la preferencia se le está dando a los pobres por el bien de todos primero los pobres y no es discurso no es palabrería demagogia miren los programas de bienestar están llegando a la mitad de todos los hogares de México la mitad de las casas la mitad de las familias de México están recibiendo cuando menos un programa de bienestar pero en las comunidades pobres es el 95% de las casas y vamos a llegar al 100% todas las casas donde viven los pobres donde viven los marginados todas las casas de comunidades indígenas van a recibir todas las familias van a recibir cuando menos un programa de bienestar y ya estamos por lograrlo les explico cuando llegamos les entregaban a los adultos mayores 1160 pesos cada dos meses el año pasado ya fueron 2550 del doble y este año ya se aumentó también porque se está considerando lo de la inflación ¿para quién es este programa? para todos los adultos mayores 8 millones de adultos mayores tienen esta pensión y en el caso de comunidades indígenas no es a partir de los 68 años es a partir de los 65 años lo mismo en el caso de niñas niños con discapacidad todos los pobres tienen también su pensión igual que la de los adultos mayores niñas niños pobres con discapacidad becas ¿saben cuántas becas se están otorgando? 11 mil perdón 11 millones de becas preescolar primaria secundaria todos todos los que estudian preparatoria su beca los que estudian en la universidad de familias de escasos recursos económicos 2 mil 400 pesos mensuales nunca se había llevado a cabo eso en el país pero no solo son las becas los jóvenes que no están estudiando y no tienen empleo están siendo contratados en el programa jóvenes construyendo el futuro y están trabajando como aprendices en talleres en empresas ¿saben cuántos están contratados así? 900 mil jóvenes antes nada más les llamaban ninis que ni estudian ni trabajan se les consideraba como marginados discriminados ahora no ahora todo joven que quiere trabajar tiene esa oportunidad aquí quiero comentarles también de que se está apoyando la educación cumplí el compromiso de que se iba a cancelar la mal llamada reforma educativa y ya se canceló la mal llamada reforma educativa y no pasó nada al contrario ahora hay paz hay tranquilidad hay armonía y con los maestros con las maestras con los padres de familia vamos a mejorar la calidad de la enseñanza en bien de todos y ahí vamos avanzando pero yo vengo aquí con ustedes pues para inaugurar el primer camino que se construyó y se termina aquí en Oaxaca es el primero tenemos 108 frentes que se abrieron estamos trabajando en 108 caminos ya este este fin de semana vamos a inaugurar 25 pero yo hice el compromiso de pavimentar de concreto todos los caminos a las cabeceras municipales de Oaxaca de los 570 municipios calculamos que hay como 280 que no tienen camino pavimentado ahora ya menos a sus cabeceras municipales en el sexenio vamos a cumplir con el compromiso pero lo estamos haciendo de una manera muy distinta como aquí lo mencionó el ingeniero Jiménez Espriu como se hacía antes pues si se iba a construir un camino se entregaba la obra a una empresa contratista y para que esa empresa contratista recibiera el contrato tenía que dar un moche un soborno y ahí empezaba mal ya porque ya no tenían ninguna responsabilidad y por lo general hacían mal las obras una capita de emulsión asfáltica de pavimento que no aguantaba las lluvias y volvía a ser el camino de terracería dijimos así no lo vamos a hacer de concreto como esta cancha como esta plaza y lo vamos a hacer con la gente lo vamos a hacer con revolvedoras y queremos y queremos que el beneficio quede en la misma comunidad en el mismo municipio que se dé trabajo y se logre un efecto multiplicador es dar trabajo es que quede el dinero del presupuesto en el mismo municipio para reactivar la economía es que la gente tenga su camino tenga su obra por eso iniciamos este programa pero para orgullo de ustedes no se podría haber iniciado en todo el país solo aquí en Oaxaca hay condiciones inmejorables para hacerlo así para entregarle a la autoridad su presupuesto y decirle con la asamblea decidan y administren ustedes háganlo ustedes eso solamente en los municipios de Oaxaca fíjense la importancia que tiene la cultura su organización social la importancia del tequio de la ayuda mutua esto que viene de lejos la honestidad de las autoridades en otros casos en otros municipios como ya están echados a perder ya nada más buscan los carros para robar es un riesgo transferirle los recursos porque se los van a clavar pero aquí no es así aquí se entrega el dinero en la asamblea y todos participan y están cuidando que ese dinero se emplee se aplique bien y por eso podemos hacer estas obras con ustedes bien hechas porque los funcionarios que manejaban estos programas decían no saben los campesinos no saben los indígenas hacer un camino les decía como que no van a saber si fueron los constructores sus antepasados de Montalbán y son los mejores trabajadores de la construcción en el mundo como no van a saber ser un camino esto es lo que estamos demostrando y es un ejemplo a nivel nacional a nivel de otros pueblos lo que ustedes están llevando a cabo y nos ayudan mucho porque imagínense hacer 280 caminos desde el gobierno cuánto trámite cuánto costaría levantar al toro viejo que es a veces el gobierno echado reumático mañoso para empujarlo y que camine yo puedo tener buenas intenciones el gobernador los servidores públicos arriba pero para que se hagan las cosas le cuelga por eso tenemos que gobernar con el apoyo del pueblo la democracia es gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo y este es el ejemplo aquí me están ayudando nos están ayudando a empujar el elefante reumático el toro viejo por eso estoy muy contento de estar aquí con ustedes y vamos a continuar haciendo haciendo así las obras vamos a ampliar el programa si son ahora 108 frentes tienen que llegar a cerca de 300 frentes porque van a ser cerca de 300 caminos como este los que vamos a construir en todo el sexenio y va a haber trabajo y también sobre eso quiero hablarles decirles que ya hubo trabajo en el camino pero ahora vamos a aplicar el programa aquí en esta región y en otros pueblos de Oaxaca el programa Sembrando Vida aquí en Sinicagua se va a aplicar ese programa si ya los que trabajaron haciendo el camino hombres y mujeres van a tener trabajo también en el programa Sembrando Vida y ahí sí no va a ser solo por este año ahí va a ser todo el sexenio no van a hacer empleos temporales va a ser empleo permanente para la gente como es ese programa te los explico se da un apoyo para que ustedes cultiven sus parcelas de lo que se da aquí maíz frijol trigo harinero madera árboles maderables la reforestación entonces mientras están trabajando se les da un apoyo cinco mil pesos mensuales para que trabajen su tierra y este apoyo les decía yo es todo el sexenio nada más que hay que sembrar para eso vamos a tener viveros comunitarios viveros de la Secretaría de la Defensa ya tenemos viveros que están produciendo millones de plantas en todo el país ya comenzó este programa en el sureste no incluyó el primer año a Oaxaca en el 19 fue la península de Yucatán Chiapas Tabasco Veracruz fundamentalmente en el norte solo entró Durango pero en Chiapas el año pasado se sembraron doscientas mil hectáreas ¿saben cuántos trabajan en Chiapas en esas doscientas mil hectáreas? ochenta mil sembradores que están ganando su jornal trabajando en su propia tierra cultivando su propia tierra el año pasado fueron quinientas mil hectáreas y más de doscientos mil empleos en el país este año aumenta otras quinientas mil hectáreas y vamos a llegar a cuatrocientos mil empleos en todo el país aquí en Oaxaca este año se van a sembrar setenta y cinco mil hectáreas y se va a dar trabajo a treinta mil sembradores ya van a venir a verles para hacer los censos y a trabajar todos no hay ningún problema si tienen una pequeña superficie hay también apoyo es más el que menos tierra tenga más apoyo debe de recibir porque la justicia es darle más al que tiene menos van a venir a verles se van a hacer asambleas y vamos a trabajar de esta forma también quiero aprovechar para comentarles que todas las escuelas este es otro programa van a tener su presupuesto todas las escuelas lo mismo ya no vamos a pasar nada por las distintas dependencias del gobierno federal estatal no queremos intermediarios nada de que yo soy de la organización campesina independiente Emiliano Zapata o Lázaro Cárdenas y dame a mí el dinero y yo lo voy a entregar yo lo voy a repartir a la gente no primo hermano ya eso ya se acabó porque así no llega no llega incompleto con moche con piquete de ojo cada quien va a tener su tarjeta ahora estamos padeciendo porque no tenemos sucursales de banco pero ya empezamos la construcción de dos mil setecientas sucursales del banco de bienestar van a haber sucursales del banco de bienestar en todas las cabeceras municipales del país y en ese banco van a poder cobrar los adultos mayores sus pensiones los discapacitados los campesinos que antes recibían el procampo y ahora se llama producción para el bienestar van a seguir recibiendo ese apoyo los sembradores de sembrando vida los becarios allí en ese banco aquí en la cabecera va a haber en todas las cabeceras va a haber un banco de bienestar para que no tengan que ir a trajear porque imagínense cuánto tiempo para ir a cobrar si son adultos mayores tienen que llevar a compañía para que los cuiden si son niñas niños con discapacidad lo mismo muchas veces llega y no hay dinero regresa después entonces queremos que esto se resuelva bien lo mismo en el caso de las escuelas hay 170 mil escuelas en el país aquí en Oaxaca son como 10 mil preescolar primaria y secundaria bueno ¿qué estamos haciendo ya? porque acabo de pasar a una escuela multigrado que ya recibieron su apoyo se entrega el presupuesto para cada escuela de acuerdo al número de alumnos si una escuela tiene de 5 a 50 alumnos 150 mil pesos al año es su presupuesto para arreglar la escuela para el techo para la pintura el mobiliario para mejorar los baños para lo que decidan los padres de familia si la escuela tiene de 50 a 150 alumnos son 200 mil pesos si la escuela tiene de 150 alumnos para arriba 500 mil 500 mil pesos entonces ya empezamos aquí en Oaxaca 4 mil 150 escuelas la primera etapa las más pequeñas y ya hemos entregado aquí en Oaxaca apoyos por a 3 mil 384 escuelas en Oaxaca y vamos a llegar a las 10 mil y todos van a recibir así su presupuesto aquí en las comunidades de la Mixteca no hay problema sus autoridades son honestas de todas maneras estamos recomendando que el comité escolar de padres de familia cuando se integre el tesorero sea una mujer porque la mujer es más honrada que el hombre y al que no le guste que se vaya a volar en el avión presidencial aquí en Oaxaca estamos trabajando unidos con el gobernador con Alejandro Murat miren miren podemos tener diferencia nada más yo creo que es consustancial es necesario que pensemos distinto imagínense si todos pensáramos de la misma manera sería muy aburrido todo estaríamos bostezando además ese pensamiento único es consustancial o tiene que ver con la dictadura la democracia es diversidad es pluralidad es libertad en todo libertad religiosa libertad política libertad en cuanto a la manera de ser de pensar nosotros tenemos que ser libres y podemos tener discrepancias con respeto entonces tenemos que trabajar cuando no hay procesos electorales cuando no hay elecciones unirnos todos ustedes son un ejemplo también en eso acaban de pasar las elecciones para presidentes en municipios de usos y costumbres que problema hubo casi nada de problema porque la asamblea la que decide ya saben ustedes como lo van a hacer se reúnen y es todo el pueblo que decide no hay ningún problema entonces y que es lo que se hace se representa a todo el pueblo no es a un partido nosotros cuando estábamos en la oposición nos discriminaron mucho porque la despensa por ejemplo no se la entregaban a quienes estaban en nuestro movimiento los hacían a un lado no tú no este no les tocaba ni siquiera frijol con gorgojo que era lo que entregaban más sobre todo cuando había elecciones bueno pero ahora que llegamos a la presidencia vamos a actuar nosotros así no claro que no ah ya porque eh triunfamos con el movimiento encabezado por morena ahora nosotros nada más o los que eh fueron de nuestro partido no no partido como su nombre lo indica es una parte gobierno es todo que llega al gobierno tiene que servir a todos y respetar la opinión el modo de pensar de todos por eso tenemos que unirnos ya cuando vengan las elecciones que cada quien agarre su partido y si quieren pues eh peléense pero cuando ya termina la elección unidos la patria es primero por eso nos llevamos bien con el gobernador él nos ha tratado con respeto y nosotros lo tratamos con respeto y lo mismo con las autoridades de usos y costumbres y con todas las autoridades municipales nos vamos a seguir encontrando nos vamos a seguir viendo vamos a trabajar juntos por el bien del pueblo y les repito no les voy a fallar vamos a llevar a cabo la transformación de México entre todos voy a seguir viniendo voy a seguir recorriendo los pueblos de lunes a viernes allá en la Ciudad de México porque tengo que atender muchos asuntos nacionales pero los fines de semana voy a seguir recorriendo los pueblos para recoger los sentimientos del pueblo y ir evaluando cómo van los programas cómo vamos avanzando y vamos a llevar a cabo los cambios que necesita nuestro país no saben qué gusto me da se los digo de corazón estar aquí con ustedes me siento muy contento y ahí vamos a ir avanzando poco a poco resolviendo todos los problemas estamos avanzando pero faltan muchas cosas todavía estamos conscientes de eso pero vamos hacia adelante muchas gracias de todo corazón a todas y a todos ustedes solicitamos a los presentes ponerse de pie para entonar nuestro glorioso himno nacional mexicano interpretado por el coro de la escuela telesecundaria de la comunidad que no 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 se no 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 y eso es el himno de la vida, y eso es el himno de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!